Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio espero que te encuentres excelentemente bien hablaré contigo sobre todos los detalles de la telenovela perdona nuestros pecados acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela Aurora seguirá mintiendo seguirá mintiendo con respecto a Carlos ella al parecer no quiere seguir adelante con su boda o con su compromiso ella está siendo manipulada por su madre Ángela la cual hará hasta lo imposible por ver la felicidad de los demás más adelante el comisario con la cara totalmente herida estará investigando a la joven Aurora y le va a preguntar qué pasó el día que Andrés fue apuñaleado por Ángela su madre Aurora bajo amenaza tuvo que mentir y es totalmente mentira Aurora dice que Andrés intentó abusar sexualmente de ella donde esto es un tema muy delicado y ella no debió decir esto Andrés se ve muy vulnerable no recibe ni siquiera el apoyo de su mamá ya que su madre no quiere meterse en más problemas pero si se trata de Andrés su mamá debería de apoyarlo y nunca darle la espalda Andrés está dispuesto a hacer lo que sea para demostrar su inocencia mientras tanto Aurora hace el papel de una buena actriz la cual está sometida bajo amenazas también veo como Elena rechaza a Andrés lo rechaza totalmente y ella también apoya a su papá Armando de hacer que la señorita Elsa interrumpa su embarazo así que todo esto y más estará pasando en la telenovela perdona nuestros pecados